Disfruten Semana Santa, un ciclo especial de Por Siempre Cine. El martes iniciamos con Bamako, el crudo filme sobre luchas africanas. El miércoles seguimos con Sansara, espectacular documental que explora la relación de la humanidad con la eternidad. El jueves, la eternidad y un día, sobre decisiones a tomar en el hecho de muerte. Todos estos días a las 9 de la noche, repitiendo al día siguiente a la 1 de la tarde. Y el sábado tenemos doble programación. Empezamos a las 5 y 30 de la tarde con El Globo Blanco, un retrato de la sociedad iraní. Seguida de la banda nos visita, comedia israelí que intenta vislumbrar que las diferencias culturales no son motivo de choque. De martes a jueves a las 9 de la noche. Y el sábado doble programación desde las 5 y 30 de la tarde. Descanse en Semana Santa con Canal UCR, Televisión con Sentir.